Tu corazón, agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Agüita fresca, te traigo yo para el verano de tu corazón. Gracias.